¡Hola amores! ¿Qué tal? Bienvenidas una vez más a mi canal Mi nombre es Ladies, por si no me conocen, no se acuerdan o quieren saber si es la primera vez que ves este video, bla 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 Mi nombre es Ladies, bienvenidas a mi canal Como vieron el título, hoy les traigo un haul de productos para el pelo rizado, afro, curly, bla 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 Y fue que hace poco estuve en el centro y pasé por una tienda donde ponen extensiones de pelo Y había ido antes a esa tienda en una otra ocasión Y había encontrado que ellos tenían productos para el pelo rizado Y ayer, antes de ayer, antes de ayer, hace dos días Antes de ayer, cuando fui, estaba poniendo en estante algunos productos que les voy a mostrar de los que compré Pero yo me quedé así como, vuelta loca Porque son productos que la verdad, si los pido a otros países, me salen bastante caros con el envío Puedo pedir, no sé, tres, cuatro potes Y la verdad que el envío me va a salir bastante caro Que si lo hubiese comprado acá, que está igual un poco caro Pero acuérdense que acá yo les he contado que muchas cosas son exageradamente caras Mucho más del precio que tienen, puede ser dos o tres veces más de lo que valen Pero decidí comprar esto porque la verdad necesitaba comprar mi shampoo Y por eso fui a esta tienda Para ver si tenían algún shampoo, no sé, de aceites o algo así Y qué sorpresa me llevé Cuando veo que lo que están poniendo son productos de Cantú, Sheena Moisture Y están poniendo otra marca que no me acuerdo Pero vayan a mi Instagram, Afrogudina, está debajo de la información Y verán la foto ahí de los productos que ellos tenían en ese momento en estante Y nada, vamos a comenzar para que vean qué fue lo que yo compré Yo había decidido ir al centro porque quería comprar este limpiador de brochas de MAC Lo he escuchado bastante, ¿verdad que sí? Y como tengo ya bastantes brochas y algunas de ellas no son muy caras Pero son de Sigma y algunas de ellas sí, no sé, cuestan un poquito de plata Y quería comprar algo así como que las cuidara, que fuese especial para brochas Yo tengo el de Real Technique, pero la verdad es que no me funciona mucho Y pasé fue a comprar esto Y a comprar esta rejilla que es para poner sombras Que esto tú lo entras en la paleta Yo tengo una paleta sin esto Y tengo otra que sí tiene rejilla Entonces compré esto porque voy a poner unas cuantas sombras Pero no me caben las que tengo Y aquí está todo lo que compré Porque es una tienda que no tiene nombre Ni nada, me dieron... Yo andaba con mi fundita Porque no me gusta pagar fundas extra Andaba con mi fundita Y lo eché todo acá Así que les voy a ir mostrando uno a uno Que fue lo que compré Voy a empezar con los shampoos Porque a eso había ido Porque quería comprar un shampoos nuevo Porque el que tengo se me está acabando Me quedó un poquito Y ustedes saben que lo primero que se nos va a nosotros Es la condicionadora El shampoos nos dura un montón de tiempo Así es ya desde el hall de Park Cosmetics Fue la última vez que compré el shampoos Sí, es ese shampoos que estoy usando Y uno de Air Air que tenía desde hace un poco Yo uso los shampoos al mismo tiempo Dos tipos diferentes de shampoos No sé por qué Pero ya se me están acabando Y necesitaba un shampoo Así que compré ese Que es de la marca African Bright Que es de aceite de oliva Dice que es un shampoo dos en uno Con condicionador Y es este Este dice que detiene el cabello partido La caída del pelo La resequedad Y también dice que acondiciona Y da cuerpo y brillo Huele súper rico Huele como a Huele como a chicle más o menos No huele a aceite de oliva ni nada de eso Esta marca yo no la conocía La verdad Es la primera vez que la uso No sé cómo Cómo me vaya a ir Pero es este Me costó 69 coronas El siguiente que compré Es de Shea Moisture Que es este Este se llama Es Super Fruit Complex 10 en 1 Shampoo Renovador Sí Con marula Aceite de marula Y biotin Dice que ayuda Con el envejecimiento del pelo Protege el color Libre de sulfato Hidrata Nutre Suaviza Ante estrés Este no lo había usado Acuérdense que no había comprado Nada de Shea Moisture Oh, qué rico Huele delicioso 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 No había usado nada de Shea Moisture Porque la verdad es que Me parece muy caro Aparte más el envío Si pido fuera No No podía, la verdad Pero la verdad es que Quise comprar este Porque no tenía nada De shampoo Y así es Lo siguiente que compré Fue de la marca Cantu Que es un Conditioner Rinse Out Moisturizing Aquí está A ver qué dice Esto Tiene Dice que es Ultra suavizante Se puede hacer Como una crema Living Verdad que sí Y es Bueno para personas Que se alisan Pelos naturales Y pelos con tinte ¿Qué más dice? Esta es Yoko Pura Shea Butter Que reemplaza La grasa natural Del pelo Es saludable Es saludable para el pelo Que le da un brillo natural ¿Qué más dicen? Esto dice que lo puedes usar Es como un tratamiento ¿Verdad? Que sí Te lavas el pelo Y te lo pones en la punta del pelo Y después te lo Enjuagas No dice que es para desenredarlo También se puede usar como living Diariamente Para crear Para darle al pelo Más fuerza Más salud Y para ayudarlo a crecer Es este Yo tengo un producto De Cantu Que me encanta Me encanta Me encanta Porque es un living Que tengo Huele súper rico Al principio no me gustaba mucho Porque sentía que el olor Era muy fuerte Para mi gusto Pero la verdad es que Me encanta Como me deja el pelo Como me define los rizos Es de verdad Son excelentes Lo siguiente que compré También de la marca Cantu Es este Que es El Living Conditioner De Argan Oil Dice que es Una hidratación profunda Que protege el pelo Contra el daño Y formulado para el pelo Que está Sobrecalentado Es decir Cuando te usan mucho blower Al parecer ¿Qué más dice? Dice que Previene La caída del pelo Da brillo Elasticidad Y ayuda con el crecimiento Tiene mucho Tiene Argan Oil Y tiene muchos otros aceites Dice que se aplica En el pelo húmedo Y se trabaja De las puntas Hacia las raíces No hay que desenredarlo Y para que se distribuya mejor Hay que peinarte el pelo No huele A nada muy especial Huele rico Pero huele muy suavecito No huele como el otro que yo tengo Que huele la verdad Mucho mucho como a Coco Huele bastante fuerte Este huele súper rico Súper suavecito La verdad que es un envase Bastante grande Este fue 100 coronas Estaba súper barato Este me encantó La verdad Lo siguiente Que ordené Lo siguiente que compré También de Cantu Es este Twist Moisturizing Twist En Lock Gel Y este es De Shea Water Dice para pelo natural No sulfato No silicona No parabeno Y Ni tiene aceites minerales Dice que controla el frizz Y da Una apariencia Suave Y se bosa ¿Qué más dice? Dice que grata Quita el frizz Agrega Manejabilidad Al pelo Para que se vea Suave Y brillante Este huele Al que yo tengo acá Al que yo uso Aunque huele como a Piña colada Me parece que Sí que huele como a Piña colada Huele súper rico Ahora me parece rico Pero al principio No me gustaba Porque cuando tú te acabas de bañar Como que te queda el nariz No sé Más sensible No entiendo Porque como que Esos olores así tan fuertes En la cabeza A mí me molestan No sé por qué Me ponen a estornudar mucho Me da dolor de cabeza Que al principio Por eso no me gustaba El producto que compré de canto No es que no me gustara Como me dejaba el pelo Sino cuando me lo aplicaba Ese olor en la cabeza Me ponía como loca Y la verdad Es que este huele igual Pero ya me gusta Porque ya lo he usado varias veces Y me queda Un chin 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 Que ni siquiera Quiero gastarlo ni nada Pero ahora que tengo este Y sé que en esta tienda hay La verdad es que lo voy a usar Más seguido Pero es este Me costó 120 coronas Es un precio Más o menos razonable Y por último Compré Este producto De Shea Moisture Que es el Core Enhancing Fumuri Con proteína de seda Y aceite Neem No sé qué es Dice que es para cabello grueso Y Rizado Dice que es Anti-freeze Moisturizing Suavizante Da brillo Quita el freeze Da hidratación y brillo Ah pues en español también Dice que tiene aceite de coco Proteínas de seda De aceite de neem Que no sé qué es Esto es Como un living Acuérdense que a mí Lo que me gusta hacerme Es el Wash and go 24-7 Es lo que me gusta hacerme Y la verdad Es que muchos de estos productos Yo los he comprado Para eso mismo Para hacerme living Y este también es para eso Dice que igual Se aplica como el pelo húmedo Y te Te estilizas el pelo Eso es lo que hace Ah esto huele Súper rico Huele como el de Cantu Pero imagínenselo Como piña colada Pero más suavecita El Cantu Tiene como un poquito de olor Como No sé Como industrial Pareciera Pero este huele más suavecito Huele más rico Yo nunca he usado Nada de Shia Moistur Así que no sé Cómo funciona Ni nada de eso Y yo lo compré Este producto Y no Bueno Si he usado algunos Que les voy a decir cuáles Pero la verdad es que son productos Que Por lo que pagué Hubiese sido un poco Pagué acá menos De lo que hubiese pagado Si lo ordeno online Que la verdad es que me parece genial Porque ahora si solo tengo que tomar el tranvía El autobús Y lo voy a comprar ahí mismo Los productos Que si los pido por internet Tarda más tiempo Tengo que pagar el envío Si pido dos envases Tengo que pagar igual Montones de envío Que no vale la pena La verdad es que me gustó esta comprita Y me gustó la verdad saber que Acá En este pueblecito La verdad tienen estos productos Para el pelo natural Que la verdad que si aquí hay Imagino que en Estocolmo hay En Malme hay Y en otros pueblos ya un poquito más grande Y con más comercio De los que compré Utilicé dos Que fue el shampoo Porque no aguanté las ganas Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Yo tenía el cabello muy enredado Porque Me hice un wash and go Me recogí el pelo Y me lo mojé Verdad que sí Y volví y me lo recogí Sin desenredarlo La verdad A mí se me enreda el pelo Es que ustedes no se imaginan Se me enreda horrible 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 Y cuando uso shampoo Muchas veces lo que hace Como que los rizos Hacen que los nudos Como que se cierren más Pero con este La verdad es que me encantó No es que me deje el pelo suave Verdad que no Pero como que Me deje el pelo más manejable Cuando le aplico el acondicionador Para desenredarlo La verdad es que La primera impresión que me dio Fue que Wow Que rico Aparte de que me limpió Bastante bien El cuero cabelludo Porque como les dije Me hice wash and go dos veces Tenía producto En el cuero cabelludo Aunque yo me lavo la cabeza Bastante seguida Pero la verdad es que Sentía como que Tenía la cabeza sucia No sé por qué Pero tenía la cabeza sucia Pero sentí que Me dejó bastante limpio Me di dos shampoos Que lo que normalmente Yo hago es Uno, dos shampoos No me doy mucho shampoos Tampoco No me gusta Pero la verdad es que Me encantó la primera Me dejó la cabeza limpia Me dejó la cabeza Los rizos como que Estaban listos para desenredarse Me encantó Me encantó Y el olor es delicioso La verdad es que Es un olor bastante suave No es un olor así como Tan industrial Como les decía La verdad es que Bueno, es un 10 este Y el otro que usé Fue el conditioner Este lo usé para desenredármelo Yo Ustedes saben que Yo amo el de 13M El de 13M es mi favorito Mi favorito Mi favorito Que de todos los que he probado Todavía no lo supero Pero Lo usé este Porque la verdad Quería probar Si podía desenredar Si podía pasar la prueba No sé Funcionó Y la verdad es que No se me cayó Casi nada de cabello Fue super fácil Desenredarlo Como les conté Yo tenía el cabello Super enredado Pero fue super fácil Desenredarlo La verdad es que Me encantó El único problema Es que por su precio Yo tengo el cabello Muy largo Y la verdad es que Me lavo la cabeza Muy seguido No me conviene Usar este tipo De productos Así Constantemente Para desenredarme el pelo Porque como les digo Yo me lavo muy seguido Y por eso es que Uso el de 13M Porque es más barato Trae más productos Y es mucho más fácil De conseguir Pero la verdad es que Me encantó Para días especiales Momentos en que No tengo el cabello Tan enredado Ese definitivamente Es el que voy a usar Y voy a tratar De probarlo como Living A ver que tal Deja los risos Y nada amor Espero que les haya gustado Este mini haul De productos Del cabello rizado Y si tienen alguna duda O si quieren alguna reseña De alguno de estos productos Como yo lo uso Que me pareció Después de usarlo Por favor Déjenme la pregunta Lo que sea En la caja De los comentarios Que yo estoy siempre pendiente Aunque me he tardado Un poquito en responder Lo que pasa es que Como estaba en verano Siempre estoy saliendo Siempre tengo cosas que hacer O estoy en el jardín No estoy mirando la tele Estoy totalmente En modo off Apagada Descansando Y por eso como comentaron Un poquito más En contestar a veces Pero yo estoy pendiente De sus comentarios Estoy pendiente De las redes sociales Cuando tengo un tiempo Siempre estoy viendo Mis videos Así que yo estoy Más o menos Siempre en las redes sociales Y estoy en el Instagram La verdad es que Pueden verlo allá Si tienen alguna duda Pueden ir a Afrobudina Y también pueden escribir Por ahí si desean Y nada Por eso Yo espero que les haya gustado El video Que como les digo Si quieren alguna review Me lo dejan debajo En la caja de los comentarios Y nada Ya será Hasta la próxima Chao 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 ! Chao